¡Avanza hacia el punto de penalti! ¡Gran intento! ¡Sí, sí! Se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? ¡Parece que sale de esa! ¡Va a golpear! ¡Tingoli! ¡Acaba de demostrarlo! Trata de irse de su marcador. ¡Avanza hacia el punto de penalti! ¡Se va de todos y se queda solo! ¡Se va hacia arriba! ¡Menudo repertorio! ¡Va por el gol! ¡Se los están merendando! ¡Una precisión de fin! ¡Gran trayazo! ¡Carlos Martínez y junto a mí en el puesto de comentarista! ¡Culio Maldonado, Maldini! ¡Muy buenas, Carlos! ¡Ya tengo ganas de quedar! ¡Remata! ¡Vaya golazo! ¡Se lanza al ataque! ¡Buen dispara! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es tan厚 y fácil! ¡Fútbol! 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 Y la sigue La pone Avanza con el balón A ver qué le da por hacer con él Kulit Nadie consigue frenarlo Se adentra en el área Prepara el disparo Otra oportunidad Quiere zafarse de la... Tira Acaba de demostrar por qué Kulit Va a golpear Le pega duro Y gol Gol